Lo que acabo de mencionar, un proyecto que tiene ocho años no es poca cosa. Normalmente los proyectos son de corto plazo, tienen experiencias, tienen aprendizajes y estos normalmente no se capitalizan. Y algo que ha ocurrido con este proyecto en particular es muy interesante. Ha tenido dos etapas de cuatro años cada una aproximadamente. Y la capitalización de estos logros ha podido anclarse en políticas públicas, locales y regionales. Y eso es súper importante. Nacionales, por supuesto, también. Porque el proyecto ha estado íntimamente ligado al Ministerio del Ambiente. Sin embargo, acá lo clave ha sido el rol que ha jugado en las regiones. El proyecto ha permitido generar y fortalecer capacidades en diferentes niveles. Ha fortalecido capacidades en el plano político, porque llegado el momento ha habido gobiernos regionales que han tomado la decisión de establecer institucionalidades de seguimiento de temas de riesgo glaciares, como ocurrió en Cusco. Hay algunas que han decidido, desde el plano académico, generar maestrías o diplomados. Y por lo tanto, generar capacidades en más jóvenes que están viniendo. A nivel nacional, básicamente nosotros estamos súper comprometidos con los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y en adaptación, fundamentalmente, es donde necesitamos aprender cada vez más en un país tan diverso como el que tenemos. Tenemos comunidades que en estos momentos dependen significativamente de los recursos hídricos en zonas glaciares. Y se están viendo afectadas de diversa manera. Se están viendo afectadas no solamente por un eminente riesgo glacial. Ustedes van a escuchar que el problema de deslizamientos, el problema de desprendimientos, el que quizás las cotas de las lagunas estén elevando demasiado, puede poner en riesgo a las poblaciones aguas abajo. Ahora, incluso, que estamos tan alerta con temas como los del sismo, que hemos tenido muy fuerte y muy significativo últimamente en nuestra población de la Amazonía, ¿imaginan ese tipo de impacto en alguna zona altoandina, en donde una laguna pueda generar un riesgo permanente? Eso lo que significa es que necesitas a un gobierno regional y local alerta y a unas comunidades que estén capacitadas para reaccionar positivamente. Entonces, ¿te imaginas ocho años de aprendizaje? Son súper buenos, sobre todo en dos lugares emblemáticos. Llega un momento en tres. Ancash, Cusco, Lima. Tienen características diferentes. Sus zonas glaciares son diferentes. Algunas cadenas montañotas mucho más profusas que otras. Algunas, y no sé si lo han visto hace un momento en el video, culturalmente más impactantes que otras. En Cusco, el Coyuriti es algo emblemático relacionado con un glaciar que si deja de existir, culturalmente impacta a toda una población. Así como el impacto cultural que también mencionaba en su discurso, es un impacto que podría haber en la calidad de agua en el sur del país. Ah, pero totalmente. Mira, sur o norte del país. Resulta que normalmente tenemos hoy glaciares que están cubriendo roca que una vez expuesta puede impactar, no sabemos cómo, por ejemplo, la acidez del agua. Y entonces, agua que hoy es absolutamente de consumo normal puede elevar su pH en un determinado momento y tiene condiciones ácidas o mineralizadas, dependiendo de qué se trate. Entonces, la verdad es que el impacto de la desglaciación puede tener múltiples opciones. La cultural es bien interesante porque quizás es aquella que dejamos más de lado. Pero la calidad de vida, la oportunidad de tener agua o no, la calidad de esta agua, sí, todo eso está relacionado. Con el impacto que puede tener la desglaciación en el Perú, al pargen de lo que es el tema de riesgos que te estoy mencionando. ¿Se están preparando para esto? Sí, mira, como país, si no hemos aprendido lo que nos pasó en Yungay hace unos años. Mira, en mi caso, yo tenía olvidado el gran aluvión de Huaraz, porque es del año 41, en mi mapa no estaba. Para mi mapa estaba solamente el aluvión del año 70, que nos dejó prácticamente sin toda una ciudad. Pero el del 41 fue peor. El aluvión del Huaraz del 41 dejó a la ciudad con menos del 10% de las personas que tenía. Eso es impresionante. Pero en nuestra memoria colectiva se va disolviendo y diluyendo. No queremos, ni necesitamos, ni permitiremos que haya otro riesgo de esa envergadura y para eso tenemos que estar alertas. Y para estar alertas, la población tiene que estar en amplio conocimiento de lo que ocurre, además de nosotros como autoridades buscando sistemas de alerta temprana, cooperaciones, etcétera, y dando a conocer aquellas cosas que a veces son manejadas de manera diferente por la población. A veces dices, oye, ¿por qué quieres bajar la cota del agua? Quizás tienes intereses particulares, ¿no? Estamos preocupados de que una cota demasiado elevada puede afectar a las poblaciones aguas abajo. Ministra, el riesgo glacial es realmente una preocupación. No podemos hasta quedar sin agua. Queremos saber desde su cartera qué se emprende, qué proyectos se están emprendiendo, las gestiones que se están haciendo para combatir estos problemas ambientales que también afectan la biodiversidad. Mira, qué interesante, porque desde mi cartera lo que estamos haciendo es transversalizar el tema. La verdad es que el Ministerio del Ambiente como tal no es un sector necesariamente, sino que es una transversalidad de temas que afecta y que impacta positiva o negativamente a otros sectores. ¿Qué estamos haciendo? Muy simple. Hemos trabajado con otros 13 ministerios, además del CEPLAN, en lo que son las NDCs, las condiciones nacionalmente determinadas, que lo que piden es cómo como país nos vamos a adaptar al cambio climático en materia de mitigación y en materia de adaptación. En este caso, cuando estamos hablando de riesgo glacial, básicamente estamos hablando de adaptación al cambio climático. Pero como Ministerio trabajamos esto como el de mitigación y lo hacemos, te voy a dar ejemplos súper sencillos, por ejemplo, muy de la mano con el Ministerio de Transportes en lo que es futura electromovilidad o con el Ministerio de Energía y Minas en combustibles más limpios. Entonces, el hecho de que en Lima los buses sean cada vez Euro 6 con mejor calidad de combustible o que poco a poco sean híbridos o que pasen a electromovilidad, lo que está haciendo es que tengamos una mejor calidad de aire, que imitamos menos y que cumplamos con nuestros compromisos internacionales de contribuciones nacionalmente determinadas. Esto que te estoy hablando, que trae al Ministerio de Transportes el Ministerio de Energía y Minas, es lo mismo que puede ocurrir con Salud y con otros ministerios, porque hemos trabajado con 13, con los cuales lo que queremos es adaptarnos a este cambio climático que hace que Lima ahora se sienta más fría y que pareciera que se nos adelantó invierno. Listo, Ministro. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy amable. Gracias.